hola chicos qué tal cómo están a continuación les enseñaré la traducción y pronunciación de una canción bien conocida de bruno mars llamada lock out of heaven ok a pedido de muchos estudiantes de tiktok esta canción con mucho cariño para ustedes chicos recuerden que el color azul es como se escribe en inglés el color negro es la pronunciación y el color rojo en la traducción al español con mucho cariño para ustedes chicos ahi va a a ¡Gracias! 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 Muchas gracias chicos espero les haya gustado este video si les gustó denle like apóyanme con un like, un comentario y compartan con sus amistades muchas gracias y hasta la próxima oportunidad chao chao, cuídense